Pues lo que hemos dicho, ¿no? Hace un ratito llegamos ahí a Línea Bella y aquí nos encontramos con su gerente, con Raquel López. Raquel, muy buenas. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Bueno, desde Línea Bella, no solamente desde este verano nos estáis mostrando a Ondas de la Televisión y a todos los que han podido adaptar los tratamientos, sino que llevamos ya todo el año también mostrando diferentes técnicas y es que aquí parece que tenéis de todo. No paramos, ¿a qué no? No, esa es la intención, que tengamos tratamiento para todos los temas, que no sea posible en cuestión de estética. ¿El tema de hoy? ¿En qué nos vamos a centrar? Hoy vamos a ver una técnica que es microblading, que es una técnica de maquillaje semipermanente, que no es el tatuaje, no tiene nada que ver, para aquellas mujeres que hoy están, no sé qué nos pasa con esas cejas, que están a la moda de maquillarse, pero es un problema a la hora de ir a la playa, de sudar, de ir al gimnasio, pues con esta técnica la solucionamos, pero de raíz. ¿Directamente? ¿No hay ningún tipo de problema? Nada, ningún problema. Pregunto, ¿duele o no duele? Es molesto, el umbral del dolor, es que eso es muy, no te puedo, es general. Nosotros sí que ponemos enla, que es un anestésico, que en una media horita puede hacer un poquito de efecto y sí que baja la sensibilidad, pero es totalmente tolerable, porque nosotros trabajamos la capa de la piel más superficial y no tiene problemas, todo el mundo lo aguanta. Raquel, ¿y este tratamiento cuánto tiempo lleváis aplicándolo? Bueno, pues casi que fuimos pioneros cuando estábamos en la línea, así que pues cerca de tres años ya. O sea que ya es algo consolidado y algo que ofrecéis a todos los clientes, todas las clientas que vienen por aquí, ¿no? No tengo la cifra exacta, pero la cifra de microblading hecha, realizada, es importante. Y ahora mismo, Línea Bella, ¿en qué punto se encuentra? ¿Seguís innovando, seguís investigando, bicheando también la palabra más nuestra, más cotidiana? ¿Cuáles son las próximas técnicas que vais a incorporar aquí? Hombre, en lo que respecta a maquillaje semipermanente, es lo último el microblading. También sí que han ido añadiendo el nanoblading, 3D, pero al fin y al cabo, que nosotros siempre nos hemos ido formando. Y de ahí siempre hacemos una técnica final, que es la que hace unas cejas muy naturales. Y todas las mujeres salen encantadísimas de aquí, porque además se incorporan a la vida rutinaria al día siguiente y nadie nota nada, no es algo que se ponga irritada la zona. Entonces, siguen con su vida actual, con un cambio importante, pero no es algo drástico. El éxito de Línea Bella es lo que tú has dicho, la formación. Sí, una formación continua, una investigación continua, el contrastar, técnicas y demás, y siempre, pues, y bueno, luego la experiencia. Está claro, es un cómputo de todos esos aspectos, el que vamos a ir avanzando y, bueno, y nuestras clientas, pues, es la que nos muestran día a día. Que aquí están, que siguen con nosotras. Bueno, pues, vamos a ver cómo es este proceso, ¿no? Vamos allá. Música Ya estamos en uno de los interiores de vuestros gabinetes, porque hay que recordar que ¿cuántos gabinetes tenéis usted aquí en Línea Bella? Pues, dos, cinco. ¿Cinco gabinetes? Cinco y una oficina. Y la oficina, bueno, empezamos, ¿no? El tratamiento que tú habéis dicho anteriormente, vemos ya cómo se le va preparando, ¿no? Sí, previamente se le ha aplicado en LAS y se le ha puesto un fil para que actúe un poquito más rápido y en cuestión de, ha pasado ya media horita. Y María José, que es la técnico especialista de esta técnica, pues, lo que comenzará es quitarle los pelitos sobrantes y buscarle la forma para ahora trabajar lo que es el visajismo, que es el diseño de las cejas, pues, acorde a su fisonomía. Bueno, o sea, yo le puedo preguntar a ella de mientras, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿no? Sí. ¿Conocías esta técnica anteriormente? La conocía, pero nunca me lo había hecho antes. Por ahora es como si tú estuvieran depilando las cejas, ¿no? Claro, claro. Ahora mismo no hay dolor. No hay nada, no hay ningún cambio, todo igual. Bueno, ¿y qué esperas tú con este tratamiento? Nos decía anteriormente Raquel que el resultado es buscar un poquito, pues, esa ceja, ¿no? Que ese color de ceja, esa composición siempre vaya durante todo el tiempo. Sí, que se oscurezca un poquito más, que las tenga un poquito clarillas y buscarle una formita más bonita. Más bonita que desde Línea Bella es lo que pretendéis hacer. Exacto. Nosotros siempre, aunque lo vamos acordando con la clienta, porque siempre hay clientas un poquito más largas, un poquito más en pico, pero siempre buscamos una armonía, porque las cejas, pues, tienen una armonía según las medidas de nuestros rostros. Entonces, pues, de ahí se saca la forma de las cejas. Hemos visto esa primera parte, ¿no? Como tú decías, pues, se liberaba un poco esa zona de los pelillos, el perfil, ¿y ahora? Pues ahora va a comenzar, María José, a medir, ¿vale? El punto de referencia, nariz, el comienzo de las cejas, el lagrimal, el final del ojo, y en base a todos esos puntos, pues, va a hacer el diseño de las cejas. ¿Vale? Previamente se ha esterilizado todo, se ha limpiado, que eso es muy importante para esta técnica. Empieza la higiene, ¿no? Exacto. El trabajar de forma segura es un objetivo que tenemos que cumplir en todos los tratamientos. Gracias. Gracias. Tras esos dibujos, tras esos puntos que estamos viendo ahora mismo en pantalla, ¿qué parte llega? Bueno, pues ya hemos hecho eso, el diseño, María José ha apunteado para no perder referencia, y ahora está colocando, pues, lo que son el pin, que el pin consta de varias agujitas, ya el largo y el número de ellas, pues, depende de la zona que vayamos a trabajar. La cola es un poquito más finita, los comienzos de las cejas son un poquito, son pelos más largos, trazos más largos, y lo está preparando todo. Claro, aquí, por ejemplo, vemos estas líneas, eso es para referencia, no se le va a rellenar nada de aquí en medio. Lo digo para que nadie se asuste ahora que nos está viendo en este proceso en pantalla. No, esas, las cejas que están punteadas, es el marco donde se va a trabajar, pero no va a quedar así de gruesa, ni mucho menos. Bueno, también hemos corregido una pequeña simetría que tiene, porque todo el mundo tiene una parte asimétrica, y en las cejas se nota siempre muchísimo, e iremos rellenando la parte que esté más pobre, y los comienzos de ceja también, el que esté un poquito pobre, y la cola sobre todo. Bueno, pues esa es la explicación, y ahora, pues, vamos a ver ese proceso, que es tinta lo que se utiliza o es otra cosa. Es un pigmento vegetal, que ya previamente se ha hecho una prueba de alergia, pero que normalmente nadie es alérgico, aunque nosotros lo pongamos, porque eso es origen vegetal, ya todo el mundo tiene sus tatuajes hechos y no pasa nada, y son de los cuatro tonos que tenemos, pues María José, según la subtona de piel que tenga, y el tono de pelo, pues elige el más adecuado para ello, para que no a la larga se coja tonos azules o tonos anaranjados. Bueno, pues vamos a ver ese proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya ha hecho María José todos los pelitos, digamos, le ha hecho el diseño completo, y lo que le ha puesto es el pigmento, sobre todo en el diseño de la ceja, para que sature, para que esas micro rasquitas que simulan el pelo, pues cojan el mayor pigmento posible y se le vaya más tarde. Y ahora pues va a proceder, lo hemos dejado ahí un ratito, y va a proceder a retirarlo con tónico y vamos a ver cómo se queda, que ya ahora apenas se va a notar, va a ser como si fuera implante de pelo. Venga ya, sí, ¿ese es el resultado final que se puede observar? Es más, muchas veces las clientas vienen diciendo, vengo a hacerme extensiones de pestañas, digo, no, extensiones de pestañas. Bueno, te pregunto, ¿te ha molestado mucho? ¿Duele muchísimo? No, se nota, pero muy bien. Sí. ¿Es una sensación rara? Son como pequeños pinchacitos, pero se lleva bien, sí. Esperemos que esté contenta con tus resultados. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Nada. Bueno, y ahora sí, le retiramos y a continuación pues veremos ya el resultado final en una comparativa de fotografía que nos va a pasar Línea Bella. Raquel, muchísimas gracias. A ustedes, como siempre, José. Gracias.